All in come the team, them card tricks is for kids and we don't play game Straight business, hey me girl, tiny funny check Hear what I'm saying, Bolvin tell them again Cucaron mascara, di que fue Ya me tiene cuenta la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez llegamos hasta diez Cucaron mascara, di que fue Ya me tiene cuenta la pared Pide una vez, pide dos, pide tres Otra vez